¡Ah! Ángel, el cielo del oasis está... Despreocupado, como siempre. Bueno, ¿qué te trae? Yo siempre libero a todos los... Dicen que alguien ensayo... Ángel, debería... Creo que me parece una... Ya, te vas. Si piensas en mí en algún momento... Vale. Fíjate. Sí. Entiendo que la pesca está llenando. Pase lo que pase. Ángel, seguro que ya te habrás dado cuenta de lo importante que es el cebo, ¿verdad? Por supuesto. Un cebo puede marcar la diferencia. Sí, lo necesitaremos si intentamos ir a pescar, de verdad. No aceptes imitaciones. Podríamos llamarlo cebo fantástico. ¿Cebo fantástico? Sí, y solo tengo un trozo, así que no puedo venderlo. Ni siquiera sé dónde puedo conseguir más. Si al final logras hacerte con ello, te revelaré la ubicación del mejor sitio que conozco para pescar. De acuerdo. Con que cebo fantástico. Puede que tengas suerte. Ya te vas. Si piensas en mí en algún momento... Me alegro decir... Hola. Te prefiero mil veces a los... Sí. Muy difícil. Nos vemos. Vale. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!